Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos atentamente, don Alfredo. Bueno, muchas gracias. Acabo de morir. El fiscal Federico Delgado. A mi juicio, los tribunales de la Argentina han perdido al mejor de sus miembros. Ahora quiero expresar mi enorme dolor como amigo y colega y lamentar como argentino la pérdida de un funcionario judicial excepcional, tanto por sus virtudes personales como por su experiencia profesional. Además, complementada por su cultura jurídica y la defensa de las posiciones argentinas. Federico Delgado fue un extraordinario fiscal que durante más de 20 años brilló por su trabajo. Sin embargo, nunca se lo ascendió, dada su honestidad e independencia. Quienes entraron con él en la carrera judicial, después de 20 años, terminaron como jueces o camaristas. Pero Federico Delgado era independiente, respetaba al pie de la letra, las leyes vigentes y no aceptaban presión alguna. Por eso, en más de 20 años, no ascendían su carrera. No fue ni juez, ni camarista, ni miembro de la Suprema Corte. Delgado murió como fiscal y existieron varias tentativas para destituirlo, por suerte fracasadas. Su capacidad y su honestidad le impidieron una carrera ostentosa en un sistema judicial con graves fallas. Delgado era abogado, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA y profesor universitario. Escribió tres libros relacionados con el Poder Judicial, titulados. El primero, República de la Impunidad. El segundo, La Injusticia. Y tercero, La Cara Injusta de la Justicia. Fue fiscal en casos judiciales importantes. En su carácter de fiscal en lo criminal y correccional federal de la Ciudad de Buenos Aires, número seis. Nunca se lo ascendió, repito, por su honestidad e independencia. Intervino durante dos décadas en investigaciones relevancias, como la tragedia de Once, donde murieron 52 personas en un accidente de trenes. Los Panama Papers en el periodo Macrista. Los denunciados sobornos en el Senado de la Nación. Durante la presidencia de la República de De la Rúa. La muerte de cinco personas en el boliche Time Warp de Costa Salguero. Varios delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Los casos de corrupción de Odebrecht. Construcción brasileña. Constructora brasileña. Acusada de sobornar a los más altos funcionarios de doce países. Yo tuve la satisfacción de colaborar con el fiscal delgado. En un importante caso argentino. Entre 1981 y 1983. Se estatizó la deuda externa privada. Generando. Una muy importante subvención. No autorizada. A las empresas endeudadas con el exterior. No se negoció una quita en la deuda. Sino que primero se la licuó con los seguros de cambio otorgados arbitrariamente. Y después se la estatizó de modo directo. No es un nuevo impuesto a cobrar. Quiero el resarcimiento con un subsidio sin causa válida. Que implicó un beneficio extraordinario. No se perjudicó al Estado subvencionando a los deudores con el exterior. Con 8.725 millones de dólares en una economía con un producto interno bruto anual de 60.000 millones de dólares. El fiscal delgado nos ayudó a sostener que no existe prescripción liberatoria en este caso. Porque si existe o no prescripción liberatoria, podría ejercerse acciones resarcitorias y punitorias. En todo caso, se contraponen dos opiniones. La primera afirma que existe prescripción liberatoria y que además en muchos casos han desaparecido la mayor parte de las empresas y personas involucradas. El fiscal delgado nos ayudó a sostener que no existe prescripción liberatoria y que pueden ejercerse las potestades resarcitorias y punitorias con respecto a los actos jurídicos ilícitos. Lo cual no se hizo. La quiso hacer delgado. Se basa en que se ha cometido un daño, artículo 1716 y 1737 del Código Civil, por el que se susprende el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, artículo 1775 del Código Civil. Además, en el caso de que delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, la prescripción se suspende mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Artículo 67 del Código Penal. Esto obligaría al sector privado a indemnizar por el daño producido. El fiscal delgado, repito, nos ayudó a sostener que no existe prescripción liberatoria. Esta posibilidad de recuperar el dinero perdido se basa en que se ha cometido un daño. Además, en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, la prescripción se suspende mientras cualquiera de los que la cometieron se encuentre desempeñando un cargo público. Artículo 67 del Código Penal. Por eso, debería reclamarse a quienes cometieron ese delito a que tengan que indemnizar por el daño causado. Esa es la íntesis. Con la muerte de Federico Delgado, la Administración de Justicia pierde a su mejor funcionario. Desaparece un lúcido jurista y perdemos a un entrañable amigo. Por eso le rendimos un homenaje emocionado. Bueno, eso es lo que quería decir sobre el fiscal delgado. Muy bien. Festo 5-5-4-2-4-2-3-2-3-3-1-0-1-1-1-1-2-4-3-4-0-1. ¡Gracias!